Ya estamos en estos momentos desde el crédito de agrícola de habilitación con el jefe de la zona también, el licenciado Ángel Arguello, para saludarle. Bueno, licenciado, ¿qué tal? Buen día, estamos para la página de Radio Marando. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, Enrique, buenos días. Realmente feliz de tenerte por acá para dar informaciones a la comunidad y en especial a los productores en general de nuestra zona. Bueno, ¿cómo estamos por acá, por este sector, licenciado? Mucho trabajo, me imagino, también créditos que se van soltando también para muchos productores de una zona que es muy grande, ¿verdad, licenciado? Así es, Enrique, estamos en nuestras funciones naturales, ¿verdad? De asistir financieramente y de organización también y de otros productos no financieros que venimos acompañando los servicios que presta la institución, llámese para comercialización o para capacitación en administración financiera. que venimos conjuntamente con nuestros compañeros de la oficina central organizando en varios puntos del país, no solamente acá, sino a nivel nacional, acompañando el paquete de productos financieros, ¿verdad?, que dé asistencia financiera a la producción, a toda nuestra clientela. Y en eso estamos, ¿verdad?, ya un trimestre que ya terminó, estamos iniciando otro trimestre que creemos que va a ser mucho más fuerte el trabajo a desempeñar en este centro de atención al cliente. Desde que tomaste la aposta, licenciado, ¿cómo está la clientela en la zona que te corresponde? Bien, estamos implementando una nueva modalidad que la institución misma también desde este año viene implementando, tratando de que sea 100% bancarizado. Ya no acá ningún tipo de movimiento de activos financieros, de dinero prácticamente, no manejamos. Ya directamente en forma tercerizada, tanto el servicio de préstamo como el servicio de recuperación de los créditos. Así que esa es una nueva modalidad que da mucha ventaja para la aplicación de políticas financieras para el Estado mismo. Eso incluye justamente la inclusión financiera, tanto de jóvenes, de mujeres y de los productores en general, ¿verdad? Eso ayuda bastante, pero no es una tarea sencilla, es compleja en su inicio. Prácticamente para el próximo año se provee una operación mucho más ágil, más efectiva y más oportuna. Hoy día estamos haciéndose el trabajo de incluirlo financieramente en el sector bancario a todos nuestros clientes. Sí, existen clientes morosos, licenciado, por ejemplo. Eso es naturalmente, ¿verdad? Siempre la ITA financiera arroja, no siempre hay 100% las recuperaciones, pero a mantenerlo en un margen razonable siempre es el objetivo primordial de toda institución financiera. ¿Qué tipo de personas puede ser clientes del crédito agrícola, el Habilitación, por ejemplo? Bien, todo lo que tengan planes y proyectos de producción, básicamente, ¿verdad? Y se establecen las proyecciones de flujo de ingresos, de egresos y ver que puedan avanzar positivamente, o sea, tener ganancias de renta y con ello ya posteriormente los requisitos se solicitan para completar la carpeta, ¿no? Sí, mínimamente, ¿qué necesita, por ejemplo, licenciado? Mínimamente necesita, obviamente, lo más natural, ¿verdad? Las documentaciones personales y la ubicación de la finca donde va a explotar algún tipo de actividad económica. Y después las referencias comerciales y personales también, ¿verdad? Analizamos un poco la parte de informes confidenciales también, obviamente, ¿no? ¿Qué tipo de clientes tienen? ¿En qué están más trabajando, por ejemplo, licenciado? Ahora mismo estamos en la parte de horticultura, es muy fuerte, en este momento se va a iniciar, ya que hubo una gran demanda y satisfecha en estos últimos tres meses casi no hubo productos hortícolas de origen aquí de la zona. Y en eso estamos, ¿verdad? Estamos financiando fuertemente eso. También la pequeña ganadería agropecuaria, pequeña ganadería en todas nuestras zonas. Hay mucha demanda de ese tipo. El objetivo siempre es fortalecer a los productores, ayudarles para que puedan crecer, ¿verdad, licenciado? Así mismo, ahí siempre he interesado, tanto de diferentes categorías etarias, de jóvenes, mujeres, clientes antiguos y nuevos clientes también. Obviamente que la institución con la nueva carta orgánica, la compuerta de servicios financieros se ha ampliado muchísimo, o sea, de servicio, comercio, turismo, toda esa parte también. Hoy día nosotros financiamos y eso hace que haya una mayor demanda. Bueno, ¿han tenido clientes que han crecido muy rápidamente y que hoy en día están trabajando a gran escala, licenciado? Así, Enrique, es rico la historia de muchos clientes, ¿verdad?, que son muy exitosos y eso también nosotros hacemos saber a través de nuestras redes del crédito agropecuario de la habilitación. Y aparte, como ya te había dicho al inicio de asistirlo con el producto financiero, hoy día nosotros también prestamos productos no financieros de capacitación, que antes no había, ¿verdad? Y también de la inclusión bancaria, que es otra política institucional que este año creemos que va a ser 100%. No es solamente crédito, sino también es ayudarle al productor a que pueda salir adelante y que salga bien su proyecto. Así mismo, aparte de orientarle, ¿verdad?, es capacitarle constantemente. Esa es la filosofía nueva que está aplicando la institución y creemos que es bastante exitoso. Eso va a redundar tanto en el resultado institucional como también en el resultado de renta de los clientes, ¿no? ¿Aualmente a cuánto asciende la cantidad de clientes, por ejemplo, en el crédito agrícola? Acá se mantiene siempre un promedio de 1.100 a 1.200 clientes, ¿verdad? Y con una meta o presupuesto de 25% de nuevos clientes cada año, ¿no?, incluidos. ¿25%? Bueno, ¿en un crédito mínimamente de cuánto, por ejemplo? ¿Hasta cuánto ascienden los créditos? Mira, el promedio de crédito que estamos otorgando es de 10 a 12 millones, ¿verdad? Entiéndase que puede llegar hasta 100 millones dependiendo de cada caso del producto, de la actividad económica, en fin, del momento mismo, ¿verdad? A veces hay recursos suficientes, a veces baja un tanto, ¿verdad?, por las colocaciones. Pero dependiendo del caso, hay diferentes montos, pero lo más grande o de mayor monto o porte el que conseguimos fue de 80 millones hasta hoy en este año. ¿Hay clientes de 80 millones ahora mismo? Así mismo, es que cumplen todos los parámetros y obviamente reciben este tipo de crédito. ¿Ese tipo de crédito, por ejemplo, en qué ellos invierten? Básicamente en inversiones, ya sea herramienta o maquinaria. Hoy día una maquinaria fácilmente llega a 70, 80 millones de una sola maquinaria. Entonces, ayudamos. Es parte de cubrir un poquito el costo financiero de los productores. Bueno, el que quiere ser cliente puede pasar por el local. ¿Si llena los requisitos, sin problema? Así mismo, como toda institución financiera tiene su requisitoria, su condicionamiento y si se cumple la necesidad de todo eso, es un gusto servirle a nuestros compatriotas que trabajamos. Licenciado, ¿horario de atención acá en el crédito agrícola? De 7 horas hasta las 15 horas normalmente. ¿De lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Licenciado, gracias por este tema. A vos por visitarnos y siempre a la orden por acá. ¿Qué tal? Licenciado Ángel Arruño, conversando con nosotros desde el crédito agrícola de habilitación.